2012 CQN Black Bass produce Más de 20 He dejado los 20 pero sigo con mis 30 Tengo más razón que siempre Renazco cada viernes Mientras pasa el tiempo me lo fumo entre canutos Por desgracia es lo que he hecho desde que iba al instituto No soy un dejao pero creo que voy de lao Me gusta sentir el viento cuando rezumbo morao ¿Quién me hacen chao? No me impresiona tu jerga No sé de cosas de Yuki pero si entiendo de juega Pasa más el tiempo cuando nos hacemos viejos Que cuando éramos más jóvenes ahora somos menos Tiendes se hacen cortos o se empalman con un puente Nos pueden poner a prueba y los hacemos diferentes Tengo incertidumbre donde queda nuestra cumbre Con quince era un sinvergüenza Me gustaba comer U3 Me aspiro a menos y ahora quiero mucho más No te gusta pues te vas Mi arrogancia quiere has MIG para mi es elixir junto al TIC Dicen TAC los MCs en los CIS solo fingen Faso de hipócrita que apesta prepotente Y aunque diga que improvisa lo tenía ya en la mente Es urgente hacer y no crecer para perder Que sé que puedo enriquecer y otros me vienen a joder No estudié a los doce y ahora me encierro entre libros De temáticas distintas con la mente en un descripio Vicios no los quiero que los tengo me entretengo Perder tiempo no me aporta solo daña mi cuaderno Tiene cenichelos con las chutas de mil porros Hice corros todo ciego pero sin echarle morro No tengo la risa llena ni tengo pareja Ni proyecto de cambiar el rumbo de esta moraleja Solo el irme lejos sin pensar lo que dejar Sin deberle nada a nadie pues me quieren ignorar Me tachan de idiota, de fumeta, de colgado Creen que no valgo pa' nada pero no soy un parado Tengo de mi lado que yo aspiro a mucho más Tú con me interés abuelo y con eso te conformas No tengo ni becas, solo mil y pico letras Referencias musicales, conciertos y mis maquetas Podría decirse que he hecho mucho más que tú Que tú nunca lograrás tener algo de mi actitud We are in the same way we were I died a hundred times You walk back to her And I go back to her Música 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 CC por Antarctica Films Argentina